Trae un flow de a comunal, ¿me entiendes? Por lo mío soy criminal, ¿me entiendes? El dembow te va a tumbar, ¿me entiendes? Cuando entro en el local, se prende, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Tú y yo no somos igual, ¿me entiendes? A mí, 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 ¿me entiendes? Que se escuche hasta atrás, mi gente, ¿me entiendes? Love or rabbit, get into the money Vengo de Rally, me siento Adri Llego a Madrid, dímelo casi Saben de mí, en todas partes Love or rabbit, get into the money Vengo de Rally, me siento Adri Llego a Madrid, dímelo casi Trae un flow de a comunal, ¿me entiendes? Por lo mío soy criminal, ¿me entiendes? El dembow te va a tumbar, ¿me entiendes? Cuando entro en el local, se prende, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Tú y yo no somos igual, ¿me entiendes? A mí, llámame, mamá, ¿me entiendes? Que se escuche hasta atrás, mi gente Hielo, 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 hielo Trae un flow de a comunal, ¿me entiendes? Por lo mío soy criminal, ¿me entiendes? El dembow te va a tumbar, ¿me entiendes? Cuando entro en el local, se prende, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Tú y yo no somos igual, ¿me entiendes? A mí, llámame, mamá, ¿me entiendes? Que se escuche hasta atrás, mi gente ¿Me entiendes?